En medio de la incertidumbre y en medio de tantas zozobras que hemos vivido a lo largo de este año 2020, nos ha dado también la oportunidad de hacernos la pregunta de qué es el ser humano. Es quizás una pregunta existencial que el mismo salmista en el Salmo 8 se hacía. ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. El ser humano como la criatura perfecta que ha salido de las manos de Dios. Ese ser humano del cual yo tengo que cuidar y que tengo que custodiar todos los días de mi vida. Señor, te doy gracias por la gran oportunidad de brindarme siempre mi vida al servicio de los demás, de disponer mi vida al servicio de los demás. Tarea, cuídate, porque cuidándote a ti cuidarás a los demás seres humanos.